Bristol Myers Squibb, en colaboración con el Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello, el Grupo Español de Oncología Radioterapica en Cabeza y Cuello y la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello, ha presentado la campaña Mensajes del Corazón a la Cabeza, en la que han informado sobre este tipo de tumores. Los principales factores de riesgo son el alcohol y el tabaco, que además funcionan como sinérgicos a la hora de potenciar el efecto cancerígeno. Tras superar dos carcinomas, uno de lengua y otro de garganta, ambos pertenecientes al Grupo de Cánceres de Cabeza y Cuello, Mayra Gómez-Quem se ha mostrado muy involucrada con esta iniciativa. Es un camino duro, es difícil, vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir, pero se puede. Yo soy el ejemplo vivo de que no hablo como antes, pero hablo. Numerosos asistentes han querido dejar su mensaje de apoyo a todas aquellas personas que padecen este tipo de enfermedad y solidarizarse con todos ellos. El mensaje de esta campaña es no empiecen a fumar, sobre todo a la gente joven. Y si usted fuma, déjelo. Y no beba alcohol en exceso, somos demasiado permisivos con el alcohol también. Según los especialistas, conocer su base sintomática es fundamental, ya que a través del diagnóstico precoz se conseguiría parar este tipo de tumores en un 70-75% de los casos. Consultar a tiempo puede permitir que las cirugías sean mucho menos mutilantes. Los cirujanos de la zona ORL, tanto los otorrinos como los cirujanos maxilofaciales, han mejorado muchísimo las técnicas de resección conservadoras. Una campaña con la que se pretende concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el cáncer de cabeza y cuello, del que se diagnostican entre 12.000 y 14.000 casos al año en España, ya que la incidencia podría aumentar a 16.000 en los próximos años.